Esta fue la reacción al ver por primera vez aquí a Tobey Maguire Estos son todos los spoilers de Spider-Man No Way Home Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada desactívala y vuélvela a activar porque a veces no funciona No está de más mencionar que si no has visto la película y no quieres ningún spoiler Obviamente te recomiendo que no veas este video porque estará lleno de ellos Pero si ya la viste o no te importan los spoilers quédate a llorar un poco conmigo Creo que desde que empezó la película conforme más iba pasando el tiempo Lo único que esperábamos todos nosotros era que aparecieran Tobey Maguire y Andrew Garfield Bueno al menos así yo lo sentí Pero no cabe duda que desde el primer momento en que vimos a Peter correr en busca de la señorita del MIT Y vimos que se encontraba en aquel puente en donde saldría el Dr. Octopus Nos emocionamos bastante porque efectivamente ya sabíamos que iba a salir ahí el hola Peter Y desde que salió me encantó la cantidad de pequeñas referencias que la película nos dejó de películas pasadas Como por ejemplo las primeras palabras del Doc Ock ¿Cuáles fueron? Por supuesto hola Peter pero también le preguntó que qué le había hecho a su máquina A lo que Peter le contesta que cuál máquina obviamente él no sabe nada El Doc le contesta ya sabes poder del sol en la palma de mi mano Una clara referencia a la segunda película Mucha energía solar en la palma de mi mano Y como esto hubo muchísimo muchísimo La pelea en contra de los villanos me encantó Pero no solo esto la pelea en contra de los mismos villanos Incluso de uno en específico Ya que vemos a Norman Osborn luchando en contra del Duende Verde Queriendoselo sacar de la cabeza Incluso lo vemos como rompe su máscara y abandona por un momento pues aquel traje icónico que vimos en la primera entrega Tanto es el querer de Norman de sacarse al Duende Verde de la cabeza que acude al mismísimo Hombre Araña para que lo ayude Bueno también con la tía May Tras enterarse quién es en realidad el Hombre Araña La vida de Peter da un giro muy drástico Ya que el hecho de que hayan revelado su identidad no solo lo afecta a él Sino que a todo su círculo cercano Incluyendo a Ned y a MJ Ya que estos son rechazados por el MIT por la situación que había pasado pues Peter Así que verán la forma en la que lo pueden ayudar Y es aquí cuando vemos a Charlie Cox Mejor conocido como Dark Devil Dándoles algunos consejos legales sobre lo que pueden hacer acerca de toda esta situación Algo que no me gustó tanto como les dije en el video pasado Es el argumento que tienen para pues el desarrollo de la historia de la película Ya que conforme avanza la película todo este argumento queda en segundo plano Es más misterio ni siquiera se vuelve a mencionar Doctor Strange aquí siento que fue solamente una excusa para el multiverso Pero oigan es película del hombre araña no de Doctor Strange Pero vayamos con lo importante Spider-Verse confirmado Honestamente me esperaba una entrada muchísimo más épica por parte de Andrew Garfield y Tobey Maguire Pero oigan me sirve También me esperaba algunos cuantos soundtracks más épicos y característicos de cada uno de ellos Si la sala de cine ya se estaba volviendo loca con cada una de las referencias que hacían hacia otros hombres araña Imagínense la cantidad de ruido que hicieron cuando salió por primera vez Andrew Garfield y luego Tobey Maguire Pero no solo eso sino también la emoción de la gente al verlos pelear los tres juntos Les voy a poner algunas partes obviamente solo el audio de la gente al ver a Andrew Garfield Esta fue la reacción al ver por primera vez aquí a Tobey Maguire La verdad es que cumplir con las expectativas de una película que hizo que la tuviéramos así Era muy difícil Sin embargo logró cumplirlas a la perfección Quizá como tal en mi opinión En mi opinión No logró superarlas ¿Los cumplió? Claro que si las cumplió perfectamente Pero no las superó ¿Por qué? Porque como les digo yo esperaba una entrada muchísimo más épica de ellos dos Un soundtrack muchísimo más Como los que vimos que los fans habían hecho como este Pero al final Si tuvimos música buena Pero a poco no les hubiera encantado escuchar esto de fondo Otra cosa que se agradece muchísimo es el doblaje Ya que al menos en Latinoamérica fue exactamente el mismo que el de películas pasadas Y eso estuvo increíble Me emocionó mucho De hecho ¿Ustedes acordaban lo agradable que es Andrew Garfield como el hombre araña? Los amo chicos Rosy me agrada este chico Yo sé que a todos nosotros nos encantó verlos por fin a los tres juntos Literalmente es un sueño cumplido Algo que también se agradece demasiado demasiado Es que no adaptaron a ninguno de estos dos hombres araña para esta película Digo no me hubiera sorprendido que Marvel hubiera adaptado al Spider-Man de Tobey Maguire Poniéndole lanzatelarañas ¿Solo te sale de las muñecas o también te sale de otros lados? Honestamente cuando apuñalaron al hombre araña de Tobey Maguire Pensé que iba a ser su fin y que si lo iban a matar Pero oigan se levantó Se estaba muriendo del dolor Pero ya saben Lo que me da a pensar es que Podrían perfectamente sacar la tercera película de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield Y por qué no La cuarta película que todos estábamos esperando de Tobey Maguire en aquellos años Volvieron a ser el hombre araña ¿Qué más quieren? Es lo mejor que ha pasado todo este año Pero bueno amigos esta fue mi opinión de la película Obviamente con spoilers Y por cierto se me olvidó decirles La tía May se muere Suscríbete, activa la campanita Esténse al pendientes Porque vamos a hablar de la escena post créditos Pero en otro video Hay dos escenas post créditos Suscríbete Nos vemos en el video de la escena post créditos Del hombre araña sin camino a casa Nos vemos en uno nuevo Y bye bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!